Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en tierra Con las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Y salte duro No te quite ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y salte duro Para saber más locura La mano arriba Cintura sola Danza Kuduro Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Danza Kuduro La mano arriba La mano arriba Cintura sola La media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Cintura Kuduro AionX 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 AionX